Bueno, va a la primera, acción. Acción. Vamos, hace una mirada de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de los dos lados, vas y volvés, va, volvés, te parás allá. Tranquilito, busque, que vos ya estás en capilla, hablo que lees, muchachos, todos muy lindos, así nos va a andar. Otra vez la clase, la chapea se viene. Tres timbres. Sigan, sigan. Vamos, siempre mirándose ustedes, sin mirarme a la cámara, vamos, vamos, saludos, se va. Vamos a tratar de ir ustedes dos juntos, porque vos te fuiste sola primero. Vamos los mismos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, busque. Ah, busque. Cuidate. Te busque. Te vengo siguiendo porque estás rebelde allí. Ese, sigue parado, ¿eh? ¿Por qué HTV se pone bueno? Se pone bueno. No sé cómo que están tocando. Ah, salió. La otra parte de esa parte. Es lo único que se inventaron. Hacé algo que me gustó. Ah, vale. Vale. ¡Ay, papi! ¿Son todos? Bueno, todo el mundo mirando la cámara acá. Uno, dos, tres. Bien, para el café. ¿Todo bien ya? Dice, ¿eh? No te hagas... No se puede ser cómplices vos, ¿eh? Esto de ninguna manera... Se está riendo todavía. Sos cómplices, Mario. Vos se está riendo. Serio, serio, serio. Porque me hagas algo bien si no se va a ver. Claro. Esta gente estaba en el cuarto un poco. Míralo a ellos. No puede ser... Serio. Míralo a él. Siempre diciendo que no. Siempre diciendo que no. De ninguna manera. De ninguna manera esto no puede... No, pero no, pero no te podés reír tampoco. Claro. No, no. Me gustan todas las cositas porque no saben... ¡Ay, papi! ¡Amás de Rani! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi, papi! ¡Ay, 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 papi! Vamos, dale. Ahí... Saluda. ¡Mierda! ¡Llega él, llega él, llega él! ¡Llega él! No, no, no. Tenés que ir con ellos. ¡Ah, yo tengo que ir! Y te sub más. Vamos, tres pasos más atrás, vamos. Vamos, ya, bien, más suelta, mirá para abajo, para algún lado así, caminando sin mirarme. Siempre mirando acá, eh. ¡En convención, el sueño no es mejor! Símpre mirando acá, eh. ¡Demonción, el sueño no es mejor! ¡Bajo, cabrón! Gracias.